¿Tu maldad tiene algún sentido? No, debería. Yo no quiero saber cuál es tu historia. ¡Lo siento! ¿Se te cayó esto? ¡Lo siento! ¡Corten! ¡Otra toma! Gancho mortal, toma dos. ¡Acción! ¡Corten! ¿En serio? ¿Quién contrató a este tipo? Gancho mortal, toma diecinueve. ¡Fatality! ¡Johnny Cage wins! ¡Round 1, fight! ¡No! ¡Está bien! ¡Muycio! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Este trabajo debería pagar extra... Final round. ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡Corten! ¡Otra toma! Cancho mortal, toma dos. ¡Acción! ¡Corten! ¿En serio? ¿Quién contrató a este tipo? ¡Cancho mortal, toma diecinueve! Fatality. Johnny Cage wins. Página 62. Johnny Cage muere. ¿Pero qué fumaron? ¡Suscríbete! Llevas éxito de taquilla escrito en la frente. ¿Dónde? Y eres un comediante. Round one. Fight. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que sea rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¿Quién contrató a este tipo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Corten! ¡Otra toma! Gancho mortal, toma dos ¡Acción! ¡Corten! ¿En serio? ¿Quién contrató a este tipo? ¡Qué demonios! Gancho mortal, toma diecinueve Fatality Johnny Cage wins